Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo top, aquí en, Retrogaming. Estamos a pocas horas de celebrar la independencia de México. Y en este canal no nos, podemos quedar sin festejar. Es por eso que el día de hoy presentamos, el top 5, de los, mejores juegos hechos por mexicanos. Es momento de demostrar que en este país, podemos, hacer excelentes videojuegos y de buena calidad. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Número 5. Flat Kingdom. Estudio, Panda Games. Un sabidurero apareció y creó 6 magicas duels. Flat Kingdom, tiene una mecánica muy especial, debido a que aquí tomarás, el lugar de una, figura geométrica un tanto peculiar que cambia de forma. A lo largo de tu travesía, podrás obtener poderes especiales, para llegar hasta el final. Lo que resalta de este, juego, son sus gráficas en 2D, bien implementadas. Todo en este juego luce muy brillante, y muy colorido, puesto que hace alusión a su gran dinámica de juego. Además también cuenta con una gran musicalización, debido a que la encargada de este, aspecto es nada más que, Manani Matsumai, la creadora de las canciones de Mega Man. Número 4. DMD, Mars Mission. Estudio, Foca Games. DMD, Mars Mission. Es un, shooter, en primera persona, donde tomarás el papel de un, mercenario llamado, Milo Vásquez. El es enviado a Marte, para acabar con una horda de, insectos gigantes, que han asesinado a todos los trabajadores de la refinería, FKG-16. Este juego, pertenece al estudio, Foca Games, y fue estrenado, en febrero del 2018. Inicialmente se lanzó para Playstation 4, PC, Xbox y Steam, pero recientemente fue, lanzado para realidad virtual. Número 3. Pato Box. Estudio, Bromio. En este juego, nos adentraremos en la vida de un pato boxeador, que quiere ganar el, campeonato mundial, pero para poder obtenerlo, primero tiene que pelear contra los mejores, boxeadores del mundo. Pato Box. Cuenta con gráficas similares a los de un cómic, o, manga. Además de contar con una clara inspiración en el juego, Punch, Out. Sin dejar de, lado su originalidad. Se estrenó a finales del 2017 y se lanzó para Steam, Playstation, 4, y Playstation Vita, pero actualmente se encuentra para casi cualquier plataforma, incluido, Nintendo Switch. Sabemos que cuando empieces este juego te traerá mucha, nostalgia desde el primer minuto. Número 2. Mulaka. Estudio, Lienzo. Mulaka, es un juego de acción y aventura, con un corte clásico. Con esto me refiero a que, toma varias referencias de otros juegos, como, The Legend of Zelda. Esto, en cuanto al modo, de mundo abierto. Y en cuanto al aspecto de las batallas, este juego tomó una clara, influencia, en el famoso juego, God of War. Sin duda Mulaka, logra plasmar con gran, desempeño, la riqueza de la cultura de la tribu Raramuri, en la Sierra Norte de Chihuahua. Sin duda, altamente recomendable. Antes de ver el primer lugar de este top, he aquí, algunas menciones honoríficas. Número 1. Kerbal Space Program. Estudio, Squad. Este juego, es similar a un soundbox, pero de exploración espacial. Las bases de este, juego, emplean las leyes de la física del mundo real, como por ejemplo, la gravedad y la, velocidad. Esta dinámica de juego, les representó mucho, a los creadores, puesto que les, consiguió un contrato con la NASA, debido a su excelente trabajo. En este juego tomas el, lugar del director de un programa espacial, conocido como, Kerbal. Los miembros de este, equipo, son unos peculiares seres pequeños y verdes. Y tu misión consiste en armar un, cohete, con el menor número de errores, esto para enviar a los pequeños tripulantes al, espacio, sin que este explote en el camino. Siempre contando con las dificultades del mundo, real. Por si eso no fuera suficiente, el multimillonario y dueño de la empresa de turismo, espacial, SpaceX, Elon Musk, lo catalogó como, el mejor juego del mundo. Así que, ¿qué, esperas para jugarlo? Antes de finalizar, quisiera decirles, que si quieren más tops, de algún otro tema, referente a los videojuegos, Me lo puedes hacer saber, en la parte de los comentarios, si te gustó este video, no te olvides de dejarme tu like, y de suscribirte, además de, activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te, dejo mis redes sociales en la parte de la descripción. Por mi parte eso es todo, muchas gracias. Bye. Chau.